Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, atentos porque tengo la nueva arma del pase de batalla, nivel 1, vamos a hacer una review, nunca la he visto en funcionamiento, o sea, nunca la he visto en gameplay, así que va a ser reacción 100% y poco más, chicos, me parece súper bonita, o sea, yo creo que es lo más bonito que he visto en meses, en meses, en esta compañía, o sea, es decir, qué guapo, bueno, el arma en general, o sea, está guapísimo, tío, es que es tan guay, me mola, esto también me gusta mucho, por cierto, lo quería decir, esto es buenísimo, ¿vale? O sea, lo decía para que se pierda, y eso también, o sea, es que este juego, tío, es que ese juego es increíble, tío, vale, pues, y la skin está guapísima, vamos a jugar con ello, a ver, vamos a ir a combate a muerte y ya de paso hacemos misiones ya, o sea, hacemos ya misiones, y no solo misiones, sino puntos para el pase de élite, sobre todo eso, chicos, que yo quiero ya la skin del pase de élite, por Dios, vale, a ver, vamos a ir al mapa, algún mapa, es que hay muy poquitos mapas ahora mismo, eh, chicos, no me está gustando mucho que haya poquitos mapas en el modo combate a muerte, va a haber muchísimos más, eh, que los pongan, macho, que en el combate por equipos, oh, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una cosa flotando de sangre como un corazón? ¡Qué guapo, hierosito, tío, qué kawaii es! Ay, tío, pero, tío, por Dios, va a salir en PC ya esto, porque es que la gente, la gente de PC va a, le va a gustar mucho este videojuego, eh, os lo digo para que sepáis que yo conozco a la gente de PC, y la gente de PC va a llorar, eh, o sea, le va a gustar mucho, vais a tener como una comunidad para toda la vida, os lo digo para que lo sepáis, eh, o sea, no sois conscientes, yo lo soy, porque llevo toda mi vida en PC desde que el PC era en blanco y negro, literalmente, no broma, eh, entonces, claro, yo sé lo que va a pasar, o sea, como caiga con buena publicidad, necesitan publicidad buena para venderlo, pues si no tiene publicidad, no lo van a conocer, evidentemente, chicos, todo hay que tener publicidad, pero como consigan una publicidad buena, haiga un boom, y consigan mucha gente, vaya, ya tendría comunidad para toda la vida, este juego es increíble, macho, o sea, me da tontería más grande un osito que lanza bombas, está guapísima el arma, pero mola un montón, tío, o sea, es que es brutal, eh, madre mía, macho, qué guapa, y lo peor de todo es que es buenísima, tío, eso sí, tarda mucho en cargar, eh, pero claro, también es cierto que es normal, ¿no, chicos? debería tardar en cargar, ¿no? Es que si tarda poquísimo encima nos reímos todos, hombre, si tienes módulos del 10, es complicada, o sea, no es complicada, pero a mí se me da mal de momento, chicos, vale, os digo una cosa, el arma de aspecto, y lo digo muy en serio, es lo más bonito, lo que más me ha gustado de Pixel Gun desde el último Halloween o más, o sea, es decir, brutal, tío, oye, Halloween y Navidad, tío, para mí, o sea, ya de por sí las fiestas están guapas, evidentemente Navidad es increíble, y Halloween también, sino que encima cuando se trasladan los videojuegos, hacen cosas que no me lo puedo ni creer, o sea, que la gente está deseando que llegue Halloween y Navidad solo para verlo en los videojuegos, tío, yo, por ejemplo, tanto en muchísimos videojuegos que yo juego como servicio, lo estoy deseando, tío, o sea, es que es increíble, y míralo, tío, qué bonito, macho, es que es una especie de monstruo, o sea, de tipo monstruito con kawaii, o sea, por cierto, no le estoy dando a nadie, ni una, o sea, todo el mundo con el libre y con la skin, lol, es normal, tío, todo el mundo con la skin, con el este, o sea, es que es completamente normal, me mola, me mola, vale, pues nada, sin más, chicos, sin más, está guapísima, o sea, mira, dispara muy bien, tiene una buena cadencia, a ver cómo carga el arma, quiero verlo, el libro, hola, hola, losito, tío, abre el libro, qué guapo, es que de animación, tío, es brutal, eso sí, chicos, os voy a decir una cosa, cuando disparas, vale, es rara, es rara, o sea, lanza como bombas hacia adelante, puedes estar muy cerca o muy lejos, lo que tú quieras, pero no es tan fácil de apuntar, a ver, quizás soy yo, que es cierto que sea yo, chicos, pero es difícil, es difícil, o sea, no parece tan sencillo, ¿me entendéis a lo que me refiero? o sea, como que apunto, mira, a un sitio y va a los 50 años, o sea, va a la otra parte, no sé si me explico, o sea, yo apunto, por ejemplo, esa viga y se va para allá, el arma, o sea, es rara, es rara, es rara, igual no lo han calibrado bien, os imagináis, chicos, que está como descompensado, como las escopetas de feria, que tú disparas a un sitio y va la munición a otro sitio, para que no ganes el premio, tío, eso sí que es fuerte, para ver, de momento vamos bien, chicos, incluso estamos ganando la partida, yo la veo bastante guay, el arma, y si es un arma, o sea, ¿te imaginas que con esta arma el matchmaking es de gente normal? ojalá, tío, estoy esperando todavía un bug así, tío, o sea, estoy esperando un bug de que si tienes equipado un arma, te pongan con gente normal y corriente, como las que estamos viendo ahora mismo, que son gente normal y corriente, gente normal, que me gusta a mí, ¿veis? gente que no salta, que no hace cosas raras, que no hace, ¿me entendéis a lo que me refiero? pero, ah, qué maravilla poder jugar unas partidas de gente normal y corriente, tío, mira, los gente normal y corriente, el ultimatum, sí, pero es malísimo el tío, no me ha matado ni una sola vez, entonces, me mola, tío, vale, matamos a este, ¡bien! primera misión en primer video reacción, chicos, del arma nueva, ni tan mal, eh, joder, macho, me mola, hemos quedado prácticamente en primera posición, aparte de la primera posición, hemos probado un arma que está muy bonita, y muy chula, me está gustando a mí muchísimo, eso sí es cierto, hay que practicar un montón para matar, pero hemos ganado la partida, oye, brutal, no he matado tanto, pero, bueno, el equipo está guay, tío, o sea, me ha tocado buena gente, gente normal y corriente, como yo, ¿veis? 15 kills, 16, 11, 11, 12, ¿veis? algo equilibrado, ¿no? gente haciendo como si fuera un campeonato que ganas, como si fuera un campeonato, literalmente, o sea, es que hay gente que juega como si fuera un campeonato por el que vas a ganar mil euros, por ejemplo, y sobre el que tienes que dejarte la vida moviendo los botones en la pantalla como si estuvieran loco y gastar como 900 calorías jugando a un juego, no es coña, hay gente que hace eso, por lo tanto, a mí me desestresa, me estresa un montón, o sea, no me gusta, tío, o sea, no me gusta, y menos en un juego como este, yo lo veo más diferente, tío, este juego, me gusta jugar con gente normal y corriente, si puede ser, gente normal, y no lo digo por ganar la partida, si me pueden ganar, macho, si a mí eso me da igual, lo que no me da igual es las gilipolleces, ¿me entendéis? o sea, eso sí que no, madre mía, qué guapa está el arma, tío, y es que es muy guay, eh, chicos, sé lo que vais a hacer, os vais a comprar el pase, ¿verdad? es decir, es que, chicos, es que tenéis que compraros el pase, eh, nunca digo esto, nunca digo compras un pase, tal, pero es que el arma es tan bonita, tío, está tan guay, haced lo que queráis, evidentemente, pero, de verdad, esta arma, tío, no sé cuándo se podrá volver a conseguir, eh, si no la conseguís ahora, es decir, hombre, tenéis de tiempo hasta 39 días, eso está muy bien, chicos, falta muchísimo tiempo, o sea, que no hace falta que lo compréis ahora el pase de batalla, podéis hacerme caso y ver los anuncios, mira, hay gente que no puede comprar el pase de batalla porque no tiene el dinero, por ejemplo, o porque los padres, que podría ser también, eh, no te dan dinero para comprarte el pase de batalla, vale, eso es normal, o sea, yo lo veo normal porque a mí también me pasaba bien, bueno, no tanto, pero me pasaba, a mi país tampoco me compraron todo, vale, el caso, eh, eso ocurre, pero, yo os dije una idea, chicos, os dije una forma de conseguir el pase de batalla gratuito, hacedlo, por favor, que es muy sencillo, de verdad, que, que solo hay que esforzarse un poquito, si queréis de verdad este pase de batalla, y queréis de verdad esta skin, esta arma, y la de pase de elite, que la skin está guapísima, la, la skin del pase de elite, chicos, la, esa que está hecha con rayones, de boli, esa está guapísima, incluso mejor que el arma, me atrevería a decir, bueno, pues, si queréis eso, yo os doy el consejo de lo que dije, vale, tenéis que ver anuncios, ya sé que es muy pesado, pero ponemos el móvil en la mesa, hacer otra cosa, como ver una serie de televisión, ver una serie en el ordenador, eh, jugar con otro móvil, si tenéis otro móvil, es que yo tengo de todo, vale, o sea, yo tengo, yo, que chicos, a ver, no, no voy a mentir, yo veo los anuncios, pero yo estoy jugando videojuegos en el ordenador cuando veo los anuncios en el móvil, solo tengo que dar un botoncito y ya está, o jugar en el otro móvil, ¿entendéis? al otro juego, entonces, a los archeros, entonces, yo puedo hacer eso, pero hay gente que igual no lo tiene, entonces, ver la televisión mientras veis anuncios, hacedme caso, y ver todos los anuncios que podáis del juego, tío, cada día, cada día, cada día, de los anuncios del pase de élite, ¿vale?, que son anuncios que te dan tickets azules para comprar el pase de élite, pues bueno, si hacéis eso, más los 30 anuncios que han puesto en la tienda, han puesto 30 anuncios, chicos, que tenéis que ver 30 anuncios y os dan gemas, y os dan cosas, bueno, pues ahí tenéis también 100 tickets, si elegís el ticket en vez de las gemas, esta es más complicada, eh, chicos, si elegís los tickets en vez de las gemas, os dan 100, solo por empezar, ya está, hoy mismo podéis ver los 30 anuncios y os dan 100, ¿veis?, o sea, ya tenéis un poquito del pase de batalla gratuito, solo faltan los anuncios, y en menos de 20 días, más o menos, 30 días como máximo, tenéis como mínimo esta arma, gratis, como mínimo, por si no habéis hecho las misiones, por ejemplo, o sea, no sé, merece la pena, muchos casos, tío, o sea, está bien, bueno, pues dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta arma, a mí me ha gustado mucho, tío, la skin es muy bonita también, eh, la voy a dejar durante un tiempo, es una skin muy chula, mírala, se ve la sangre como le cae, tiene el cuerpo de zombie porque es de color verde, lo veis, chicos, pero tiene las costillas por detrás, se ve la flor claramente, es un zombie flor, es como de las sofás, han querido hacer un de las sofás, lo cual está bastante bien, me gusta, tío, luego el arma es brutal, aquí no hay ningún misterio, está guapísima, es lo que me pasó con esta arma, que también me encantó, lo que me pasó con esta arma, que me gustó muchísimo y es súper original, y lo que me ha pasado con esta arma, o sea, es que esta categoría tiene armas muy chulas, tío, mira, desde un Transformers, que se transforma y todo, que está guapísimo, hasta un monito, un arma de Harry Potter, de Nick casi decapitado, un arma fantasma, tiene cositas como esto, que es un lanzador de tickets, que tú lanzas los tickets, mira, y se los come la calavera, ¿veis? Los parte por la mitad, un osito con un libro, tiene esto aquí, que es un pez de estos que hay bajo el mar, súper feos que hay, míralo, que está guapísimo, o sea, esta categoría para mí está muy bien, es muy guay, tío, tiene cada tontería que te ríes, míralo, hasta una muñeca metida en una caja, ¿para qué? Pues no sé para qué, pero lo han hecho, o sea, y se quedan tan anchos los de Pixel Gun, o sea, esta categoría para mí está guapa, tío, es la categoría graciosa, podríamos decir. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis sobre el arma, a mí me ha dejado loquísimo, en este canal vais a ver todas las armas, vais a ver la de los cofres, los dos eventos, la del pase de batalla, ¿veis? Dispara raro, chicos, hay que apuntar a un cierto sitio para que no se vaya la munición, ya aprenderé cómo se utiliza porque la piel se utiliza más veces, así que bueno, lo que decía es eso, que guay, tío, qué guapo está la forma de cargar el arma, tío, madre mía, macho, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos, en este canal vais a tener las armas del pase, las armas del pase de élite, las del evento de las cajas, las de los cofres, la de todo, ¿vale? Lo voy a intentar traer todo, así que bueno, dejad muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!